Bueno, continuamos con nuestras conversaciones. El siguiente libro publicado y traducido fue en Brasil, Mulheres Malqueridas, una portada preciosa por saberes editores. También va por la segunda edición. Bueno, a ver, hablábamos de Lía y de Graciela, hablábamos de la agenda oculta. Hoy vamos a profundizar un poco en lo que eso significa. En un principio se pensaba que los seres humanos siempre, o Freud pensaba, que los seres humanos siempre tendíamos al placer y que solo buscábamos el placer. Si eso fuera cierto, era difícil explicar por qué tantas veces nos empeñamos en buscar activamente situaciones penosas que nos hacen sufrir. Porque Freud no creía en esto de las casualidades, Freud no creía en el destino, Freud no creía, no sé, en los astros o en que es que estamos abocados porque las circunstancias nos llevan o nos obligan a determinadas situaciones. Sino que pensaba que de alguna manera hay un cierto instinto, ¿verdad? Que nos lleva a una cierta intuición, un radar que nos lleva a buscar las situaciones que vivimos. Ya veíamos como una cosa es lo que decimos y otra es distinta, es lo que hacemos. Pero lo que está en la realidad es lo que al final cuenta, es decir, lo que hacemos es lo que habla de nosotros. Ya sabemos que el ser humano es el único capaz de tropezarse dos veces con la misma piedra. Bueno, yo diría que una cosa es tropezarse con la misma piedra y otra cosa es tenerle cariño a la piedra. Yo a veces hablo más que de cogerle cariño a la piedra, pasión por la piedra. Es decir, hay algo que nos lleva con pasión, con auténtica pasión, a tropezarnos una y otra vez con esa misma piedra. Y si alguien nos quiere quitar de ese camino, nos revolvemos contra ese alguien. Es decir, estoy segura de que todos conocen situaciones amigas o habrán pasado incluso de estas relaciones de pareja on and off, estas relaciones de pareja intermitentes que acaban, que empiezan, terribles, unas peleas espantosas, unas reconciliaciones maravillosas. Cuando parece que ya han terminado, que ya ella ha sido capaz de deshacerse de él, ella se va a casa de los padres, se va a casa de una amiga que la acoge en su seno, ¿verdad? Y resulta que a la primera oportunidad vuelve a caer con él, con él mismo, que ella sabe que la va a hacer sufrir, que ella sabe, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿En qué consiste? Si se suponía que estábamos buscando el placer. Bueno, Freud descubre que en este intento repetitivo o desgraciado hay una ilusión de controlar la situación, de que en algún momento la situación va a estar bajo nuestro control y nosotros vamos a poder hacer, ser los dueños de la pelota, digamos, y hacer con la pelota lo que nosotros queramos. Y controlar la situación de manera que se adapte a nuestras necesidades o a nuestros deseos o a nuestras esperanzas. Siempre desde un punto de vista infantil, siempre visto desde una óptica de la historia infantil, que es lo que precisamente buscamos descubrir en el proceso analítico. Desde qué óptica, qué es lo que esa persona busca reproducir en su vida adulta, cuál es la experiencia infantil que no recuerda, pero que repite una y otra vez, con la vana ilusión de que en algún momento cambiará, con la vana ilusión de que en algún momento él o ella podrá controlar la situación y podrá ser dueño de esa situación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!